Ser líder indígena es tener un proyecto de vida y ese proyecto de vida es la que ejercemos diariamente en beneficio de nuestro pueblo. En este tiempo de crisis del coronavirus que ha afectado en la mayoría ya de los países del mundo y hoy afecta a Colombia al departamento de Nariño, nos sentimos acorralados, nos sentimos preocupados, nos sentimos alarmados también porque estas enfermedades o virus es la causal del exterminio de los pueblos. Pero además este hecho de crisis nos han cogido indefenso porque hay actores armados que vienen en busca de algunos líderes amenazando y asesinando. Nuestras comunidades tienen un doble reto de prevenir situaciones complejas en torno a la pandemia que hay a nivel mundial, pero también de protegerse en términos de situaciones de derechos humanos bastante complejas como las que ya conoce el país que se dan en el norte del departamento del Cauca. Durante lo transcurrido se han dado situaciones de combates en medio de población civil, de hostigamientos a centros poblados, se mantienen las amenazas a algunos líderes y lideresas del proceso organizativo indígena y se ha dado algún nivel de persecución contra algunos guardias indígenas. En medio de todo eso las comunidades han resistido lo que más se ha podido, pero no deja de ser una situación complicada que es la que debemos seguir denunciando en todo el país. Gracias por ver el video.